Si yo digo la palabra piedra, todos jugamos a piedra, papel, tijera. Si digo para salir, pues que pierde, lo que pierde pilla y lo que gana un poco. Si digo piedra, si digo rara, tenemos que ir hasta el final y volver saltando a... Como una rara, con dos pies juntos. Si digo pirata, vamos hasta el final a patacón, ir y volver. Rana, pirata, si digo... Si digo a veces se va a volver mal. ¿Busano? Caracoles. Caracoles. Si digo, por ejemplo, cangrejos, tal y como estáis en cuarentena, ¿para dónde volver? Si hago la verdad, de la que más me te ponen, ida y vuelta, ida y vuelta. ¿Cambio calca la mano? Si, si, la espalda. ¿Cambio calca la mano? Si, si, la espalda. Si, bueno, ahí va. Da igual que haga y pecar la espalda, será que la espalda se corre la espalda. Y a mí me... Juan Andrés, ¿cambio calca la mano? ¡Cambio calca la mano! ¡Cambio calca la mano! ¡Cambio calca la mano! ¡Cambio calca la mano! ¡Gracias!